Ya está grabando, pues nada, que al final hemos venido a ver la nieve, eh, que lo hemos visto, eh, y como tropecé con la misma piedra, otra vez nos hemos visto aquí de un brete, en un liete con la nieve, menos mal que llevamos las cadenas, hemos sido un poquito más provisores que la última vez con Luis, y con las cadenas hemos salido, ahora que la cosa está un poquito chunga, estamos a 100 kilómetros de Valencia y no veas como está la carretera, eh, pero bueno, Claro, claro, hasta cuando vayas un intento, ajena a cualquier historia, te están grabando, claro, hola, mira la cámara, ay no, 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 mare megua, bueno, sin prisa pero sin pausa, qué barbaridad, se mueve mucho así, creo, no, no lo mueves, me enfoca bien, entiendo, Vale, ya, ya está, es hora de que se viera un poco la historia, ¿parad? Por arriba, arriba, ¿dónde las de antes? Y no salía el cartel, quería que abriera a salir el cartel. ¿El cartel de qué? De la distancia. Espérate. ¡Joder mío! Guatila, ¿cómo está esto? ¿sabes? Pues menos mal que he tirado sal y también nieves, mira, ahí está ese cartel que quería.